En este sitio que es tan especial, en donde se les va a servir sus alimentos durante su estancia en esta población de Sogocho. Todos sabemos que la fiesta se hace a base de esfuerzos de todos, pobladores y visitantes. Pero hay un toque especial de la fiesta que por lo regular se pasa por alto, es la actividad. La actividad que realiza la comisión de festejos. Hombres y mujeres se han esforzado desde semanas anteriores a preparar esta festividad. Sin escasegar esfuerzos algunos, las personas que están preparando los alimentos están ya cautivadas desde varios días antes. Y con ese corazón que están preparando los alimentos, con ese mismo entusiasmo, se les ofrece a todos los visitantes, a todos los peligreses. Hemos de reconocer el trabajo de las mujeres comisionadas, de los hombres y la composición de esfuerzos de todos para esta festividad. En especial a la banda de Santa Cecilia, de la comunidad de Santo Domingo, Alvarradas, que vienen a agradecer la fiesta de nuestro Santo Padrón. Y aquí, como decía hace un momento, se les va a atender para su alimentación, para los sagrados alimentos. ¿Por qué sagrados? Sagrados porque es la vida misma, que el amán, así lo decimos nosotros, es la vida misma. Pero sagrados también porque tienen la bendición de la fiesta. La comida que se les ofrece no es una comida ordinaria como cualquiera. Es una comida especial que se ha preparado con mucho espero. Gracias al esfuerzo de los señores comisionados, nos queremos también que ustedes lo reciban, lo poco que se les puede dar. A lo mejor alguien quisiera otro tipo de platillo, pero la costumbre, la tradición, nos indica que la comida que se va a ofrecer, no importa cual sea, se ofrece de todo corazón. Por eso, queremos decirles, a nombre de la Comisión de Pestejos, sean bienvenidos a esta casa de la Comisión y con toda confianza van a tomar sus alimentos, almuerzo, comida, cena. Que la Comisión de Pestejos y el pueblo de Sogocho les ofrece. Que su estancia sea grata, que sepamos disfrutar todos, la música, la danza, todo el ambiente vestido durante estos días. Sean bienvenidos a la casa de la Comisión de Pestejos, donde se les ofrecerán los sagrados alimentos. Gracias. Gracias.